¡Ey! 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 Juan María Gutiérrez Betty Segovia Ese Memoria y Depresión de Lima Carlitos Surario Mórquez Johnny Bautista ¡Ya me escuchan! ¡Qué librario! ¡Dónde está el librario! ¡La familia ya está aquí! ¡Y yo lo estoy! ¡Carmencita Mateo! ¡Cómo veo que hay un Mateo! ¡Y ahora sí puede cantar! ¿Dónde están las chinas enteras de la Chachi? ¡Carmencita Mateo! ¡Gorgito de Chapota en Alemania! ¡Ven a Quicharrega! ¡Está bien como! ¡María Marga! ¡Llegó Cari! ¡Para el Colorado! ¡Familia Castro! ¡Canchito de Los Pacitos de La Juntalos! ¡El 22 vamos a ver! ¡Como fariz! ¡Como canta a Chachi! ¡Eduardo Cantarellano Hernández! ¡Saludos! ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Eloy! ¡Eloy! ¡Eloy Fortis! ¡Cantamos! ¡Ah, para todas las indianas! ¡Escúchala! Para todas las chaquitas ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Cantamos las chaquitas! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Hoy nos amanecemos Hoy tomamos hasta las 5 de la mañana ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Y esto es mucha! ¡Abreme! ¡Ay! ¡Abreme la puerta! ¡Muchas! ¡Los dos gobernadores! ¡Los dos gobernadores! ¡Ese es mi nuevo! ¡Escucha! ¿Qué más? ¡Y después! ¡Escucha las latinas chichas! ¡Eusebio Padilla! ¡Escucha las latinas chichas! ¡Y después! ¡Te voy a buscar! ¡Pero y me suena! ¡Y después! ¡Pero y me suena! ¡Pero y me suena! ¡Abrete! 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 ¡Por favor! ¡No quiero! ¡Por ti y me suena! ¡No quiero! ¡Por ti y me suena! ¡No quiero! ¡No quiero? No quiero! ¡Aprende! 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 ¡Medro! ¿Dónde está Pedro Fuertes? ¡Al escenario! ¡Locita Rosario Fuertes! ¡Y Zafor Mani! ¡Arriba el pollo! ¡Y las nuevas selectas! ¡Orlando Bosque!